¡Ya lo termine! ¡It's done, 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 done! Me gusta que está quedando con mucha agua corriendo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué se va a hacer? El mundo entero está abriendo y el equipo de Proximería está listo para su mejor partido. El poder transitario de Inglaterra y CanaBegeo. Este año los partidos van a ser muy temprano. A lo mejor sí, ya compré pal de pesquis. Compré tus peces para esta pesquera aquí, compré esa planta, a ver qué tal van. I'm going to go watch a movie. Thanks. That's in the cartoon. I'm going to go see a movie. I'm going to go see a movie. Entonces, para acá yo, compré de esos mismos peces, pero también compré unos camarones. Míralo, ahí va, camarón rojo, va por ahí nadando. Se supone que hay tres. Hay uno, allá atrás, hay otro. Ahí están los tres. Uno. Ahí se ven los tres. Tres camarones, a ver qué tal van. Se supone que a ellos les guste estar en estas plantas aquí. En esas plantas. Vamos a ver. 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 Mira. ¿Ves? Los camarones. Me gusta entonces estar en las plantas. Comiendo cosas en las plantas. Aquí hay uno. Si me puedo quedar quieto. Allá hay uno que está comiendo. Y acá abajo hay otro. Ahí hay uno. No sé qué está haciendo este. Debe estar comiendo otra amiga. Ahí va. Entonces, por ahí hay uno que está corriendo por allá atrás. Ahí, ¿ves? Se está corriendo por ahí. A veces no se está quieto. No puedo ver el otro que está haciendo. Vamos a ver este aquí un ratito. No sé qué está haciendo este yata. No veo el otro, muchacho. No, no hay. Se on sekejá tán kira, está corriendo voltois. Gracias.